¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, santos. Bienvenidos chicos a este nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo uno de los videos más fáciles que haré en todo YouTube. Una video reacción en esta ocasión a las mejores jugadas de Free Fire. Así que empecemos. ¿Qué? ¿Qué pedo? No vi qué pasó. A ver. Sí, la tormenta no es muy típico. Es muy típico, ¿no? La tormenta ya cuando empieza a bajar de 10 en 10 ya esa madre es mortal, ¿ya? ¿Y qué? O sea, ¿qué prosigue? ¿Qué procede, morro? Bueno, a ver. Tampoco es que sea tan épico, ¿sabes? Porque la BSS tampoco hace tanto daño. Mira, ahí está Donato. Vamos a ver qué jugada hace Donati. ¿Se puede disparar en esa madre? O sea, ¿se puede...? Ah, caray. ¿Se puede disparar montando esa...? Esa... No. No, no se puede. Ese tiene que ser otro modo de juego porque no, no se puede. No, 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 no. Yo pensé que sí se podía. O sea, yo pensé que se podía disparar en el anfibio, pero no, no, no. O sea, tiene que ser otro modo de juego a fuerzas porque no... Creo que es Furia... El otro juego que estaba antes, el otro modo de juego. Esto es repetido. A ver, vamos a adelantarlo. Estoy en YouTube, ¿vale? Para el que no lo sepa, porque ahí salen las mejores jugadas. 1100. ¡Wow! Ese es un hack. No, no es cierto, ¿no? Este, sé que también que les dije que iba a traer un video de cosas que no tienen sentido de Free Fire, pero resulta que la dichosa cámara, la que tengo ahí, la que están viendo aquí, esta cámara, no me deja grabar jugando Free Fire. Y pues, o sea, no sé por qué, pero así no, me puse a grabar Free Fire a los 3 minutos. Este, ya estaba ahí, ya dejó de grabar, o sea, eso no tiene sentido, pero bueno. Entonces no voy a, tengo que arreglar ese pequeño problema con la cámara. Y ya luego traeré el video. Este, a lo mejor hoy les voy a traer dos videos, o sea, dos videos el día de hoy, tal vez. Este, no quiero, ¿cómo decirlo? No quiero prometer nada, no quiero jurar nada. Pero, este, sí puede que hoy les traiga, este, dos videos seguidos. Bueno, dos separados por dos o tres horas, ¿sabes? Pero bueno, seguido, seguido. Y se suicida, eso es una magnífica jugada. Sí, ¿no? O sea, cuando tú sepas que ya perdiste la partida, pues te suicidas, o sea, eso es muy típico. No, no es cierto, ¿no? No, nunca crean que están derrotados. Este, si ustedes lo creen, pues sí, ¿no? O sea, ya derrotados, pero, pero no. Si no lo creen, no. Pues adelantar el video. Y no es tan épico, o sea, yo buscaba... Ah, el sniper, el sniper, ese es muy típico de lo épico. Traficando rimas. Digo, también la M1014, ¿no? Como le des headshot, ahí ya eres... Está bien, está bien, o sea, no está tan mal. Mejor cambié de video y le puse aquí TikTok Free Fire, así que a ver, vamos a subirle el volumen. Y en plan lo va a aplastar. Sí, 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 se mamó. Esto es muy clásico, ¿no? Muy clásico. Chido. Y bueno, ya estoy aquí de vuelta en otro video. Aquí del YouTubis. Sí, 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 es muy clásico, ¿no? Ahí levantas la mira. Y sí les voy a traer, espero arreglar el problema de la cámara hoy, para traerles el video de cosas que no tienen sentido. Espero hacerlo, ¿no? Espero hacerlo, no creo poder honestamente arreglarlo hoy. Pero, pues, espero que sí, ¿no? Para traer dos videos seguidos. Este, y bueno, pues, este... A ver, a ver, aquí, ¿qué pedo? Sí, no, muy clásico, ¿no? Ya bajas a alguien y para rematarlo le pones una mina muy clásico. Eso es clásico de un gánster. Y se ríe, ¿no? Sí, eso es muy clásico de los gánsters, ¿no? O sea, matas a alguien, luego le pones una mina y te ríes de él. Sí, 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 es un muy clásico de los gánster. De los gánsters. De los hamsters. No, no es cierto, no. ¡Es una de risa! ¡Pinche morro! Yo hoy quiero ver algo épico. Este video dice las mejores jugadas, o sea, algo épico. Y esto no es épico. Esto ni siquiera tiene sentido. Bueno, también ganar a 15 de vida, pues, también es épico, ¿no? O sea, si yo gano a 15 de vida, me corono el rey del Free Fire. El Free Fire. Del Free Fire ayer, morro. Ya. Vamos a ver el video, chavales, ¿no? Como dicen ahí, chaval. Chavaloide. También otro... Un truco que vi ahí, que hizo. Que les recomiendo que hagan, ¿no? Si están jugando en solo vs. squad o en duo vs. squad o... Solo contra duo o así. El chiste es que estés jugando tú solo contra duo, escuadra o así. Este, cuando bajes a... A uno de sus... O sea, a uno de sus compañeros. Si estás luchando y bajes a... Por ejemplo, bajes a uno. Este, no lo remates al instante. Si no... Bueno. Si eres bueno, pues, espérate, ¿no? O sea... Bueno, si tienes el suficiente nivel. Espérate a que lleguen sus compañeros y ya los rematas. Los matas ahí. Pero, pues... O sea, si tú lo bajaste de pura suerte y tienes poquita vida. Pues sí, remátalo rápido. Porque... Para lo menos para morir con kill, ¿sabes? Entonces, o sea... Porque si no, o sea, es muy clásico. Por ejemplo, ahí lo que tenía que hacer pudo haberse esperado para... A que llegara el compañero. Aunque como cayó inmediatamente, pues no sirvió, ¿no? Ahí. Ajá. Es... Sniper, ¿no? Es Sniper. La SVD. Es UVD. Es UVD. ¡Eso no da risa! ¡Ah! ¡Ah! Pues no. No, 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 no. Esto no es épico. Esto no es épico. Estos solo son jugadores. Bueno. A ver. También dar un headshot con M1014 o con Spass también es un poquito difícil, ¿no? Ahí se va... Se va llevando. Y también les traje primero este video. Yo creo que sí voy a traer dos videos hoy, no sé. Este... Bueno, les traje primero este porque... Este... También me... O sea, les digo. O sea, tengo un problema con la cámara y también en editar tardo como una hora. O... Sí, como una hora, una hora y media. Entonces, pues también yo necesito tiempo, ¿no? Para editar y todo eso. Y... Pues aquí estamos viendo, ¿no? Jugadas épicas. Épico. Dejen, tomo agua. El agua sí es épica. El agua se viene. No, ya. Ya, fuera de cualquier broma, sí, ya. Esto no es épico. O sea, esto solo son partidas comunes y corrientes que yo puedo sacar, ¿no es cierto o no? Es que... A ver. Cuando yo espero... Que digan épico... O sea, cuando yo veo que ahí dice épico... Espero que el video sea así como... Pues épico. No hay un headshot súper épico... Un... No sé... Así, ¿no? Cosas épicas. La mayoría de esas cosas épicas son con sniper. Pero, pues, no hay nada épico, ¿no? O sea, no hay nada épic. Ahora sí puse un video en el que su... Eso es épico, amigo. Eso sí es épico. Puse un video que dice las mejores jugadas. Supongo yo que este sí será épico, ¿no? Sí, no. O sea, eso es muy típico. Eso no es épico. Eso es típico. El batito se confundió. Bueno. A ver. Está mejor es que los otros. Aceptemos. Está mejor que otros. Aceptemos eso. Y les prometo que voy a intentar arreglar el problema de la cámara hoy. Bueno, ahorita en este momento. O sea, acabando este video. Ni siquiera voy a editar este video. Yo creo que me voy a poner ahí rapidísimo con... Con lo de la cámara. Para arreglar el problema más rápido, ¿no? Y poder traerles antes el video de... De las cosas que no tienen sentido, ¿no? Digo, o sea, eso es lo que yo quiero. No sé ustedes que quieran, güey. Pero, pues, sí, ¿no? O sea, eso estaría chido. Estaría bien. No estaría fresco. También me han dicho que traiga videos con mi cara como este. Este, honestamente, no... No sé, no sé, no sé. No lo sé. Este, no sé si traer videos con mi cara. Y tampoco sé si traer videos con mi cara de Free Fire o de... De... De Nova, de Nova. Ese pinche jueguito. No es cierto, no. Ya. Este, no sé si traer videos de Free Fire con mi cara. O sea, de Free Fire o de Nova. Este... También, de hecho, les voy a... De hecho, les voy a... Dejenme por los comentarios si mejor el video de hoy quieren que sea del de las cosas que no tienen sentido. O de un juego que me recomendó un suscriptor. Se llama Shadow of the Dead. Este... Díganme, este, si quieren que traiga ese juego. O si quieren que traiga las de cosas que no tienen sentido de Free Fire para, pues, yo ahí... Este... ¿Qué grabar, no? ¿Qué grabar? Este... Supongo yo que voy a traer cosas que no tienen sentido de Free Fire. Porque si no voy a... No tengo suficiente espacio para... Este... Instalar el juego. Y luego encima... Hacer un video como de 10 minutos. O sea, no tengo espacio suficiente. Entonces, yo creo que, pues... Hasta aquí estaría este video. Vamos a ponerle pausa. Les pido que les haya gustado. Este... Si se aburrieron, pues, qué pena. Vean el video. No, ya. Si se aburrieron, pues, qué pena, ¿no? Sí, pero vean el video de... Del que va a salir dentro de dos o tres horas, posiblemente. Va a salir como a las cinco... Cinco... Como a las cinco, más o menos. Lo voy a subir. O sea, se va a empezar a subir. Y se va a subir como a las cinco y media. Más o menos. Este... Y, pues... Les digo, no. Si se aburrieron, qué pena. Ya vean el video que va a seguir. Va a ser el de Free Fire. Este... El próximo video sí va a ser el de Shadow of the Dead. Este... Primero... Hagan de cuenta. O sea, hoy va a ser el de Free Fire. Y luego mañana o pasado, no sé cuándo. O el lunes. No sé. Sea el de Shadow of the Dead. Este... No sé. Pero bueno. Este... Les prometo que se los traeré. Y... Pues... Hasta la próxima, gente. Voto me like. Voto me like. Voto me like. Gracias.